En el nombre del Señor, gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Que Dios le bendiga esta mañana, amados. Que Dios le bendiga mucho más. Gloria al nombre del Señor. La bendición es estar en la casa del Señor. Aleluya. Yo sé que Dios tiene cosas lindas para nosotros en este día, como lo ha tenido los días pasados. Gloria al nombre del Señor. Hemos estado de fiesta. Gloria al nombre del Señor. Y este día no va a ser la sesión. Vamos a cerrar con bronce del Espíritu Santo. Porque yo sé que el Señor está aquí. Dispuesto a bendecirte. Dispuesto a sanarte, a libertarte. Dispuesto a dar fuerza a aquel que no tiene ninguna. Una persona que no tiene fuerza es una persona que ya está desmayando. Al extremo que llega el Señor. De levantar a esa persona que ya no tiene ninguna, ninguna fuerza. Gloria a Dios. Así que si usted no se siente desmayar, se siente cansado. Gloria a Dios. Haga un esfuerzo en esta mañana. Aleluya. Coja ánimo. Gloria a Dios. Levanta la mano y habla del Señor a mí. Gloria a Dios. Manos santas al cielo. Gloria a Dios. Haga uno con libertad. Con libertad. Gloria, gloria. Gloria a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Él está aquí. Solamente Él. Él. Verece gloria. No hay nadie más grande que Él. Usted puede buscar al presidente, gobernante que es la tierra. No hay nadie más grande que Él. Aquí el más grande es Él. Gloria a Dios. La gente es el Espíritu. La gente es el Espíritu. La gente es el Espíritu. Aleluya. La palabra nos habla de la oración. Nos habla de algo indispensable de nosotros. Debemos de orar, debemos comunicarlo con Dios como una llave que Dios nos ha entregado. La oración es la llave que nos abre las puertas de los cielos. Y así es importante la oración. Si usted deja de orar, gloria al nombre del Señor, se le conecta del cielo. Y poco a poco va perdiendo la vitalidad virtual, gloria al nombre del Señor. Y poco a poco se va apagando, gloria a Dios. Esa conexión, aleluya, nos mantiene vivo, gloria al nombre del Señor. En parte de vida. Gloria a Dios. Vamos a hacer una corralización que tiene que ver con la oración. Quien que lo sepa, me lo dice, sí, y gloria al nombre del Señor que no. Lo aprende, gloria al nombre del Señor. Aleluya, es una serie de hijos, gloria a Dios. Santo. Dice el corralización. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán por alto. Y fácil tú verás cualquier necesidad por alto. Bendita sea Dios, bendita sea Dios, que puede hablar con Dios. Por alto. Por alto. Por alto. Bendita sea Dios, que puede hablar con Dios. Por alto. Por alto. A la casa de Dios, venimos a tocar. En la casa de Dios, que puede hablar con Dios. En la casa de Dios, venimos a tocar. En la casa de Dios, venimos a tocar. ¡Gracias! 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 más. Vamos así a estar leyendo la poderosa palabra del Señor, busquen en Santiago capítulo uno, versículo diecinueve. Santiago capítulo uno, versículo diecinueve. Si lo buscan hermano voy a estar orando por la misma. Matísimo Dios, Padre celestial, Señor, Gloria, Dios aleluya, Padre. Gracias, Señor, por estar aquí, vos, el ángel de tu presencia, Señor. Gracias por habernos permitido, Padre, llegar aquí hasta tu casa, Señor. Vamos a estar leyendo tu palabra, que será bendita, Padre, que cae en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Bendice, la proteja, la pasea por este lugar, Señor. Que sea de bendición para cada uno de todos nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo se pase entre todos nosotros, Padre, que seas tú en este lugar, Padre, todo esto que lo pedimos en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. La tiene, hermano. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para ir a ese, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, decidid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión letal es vana, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es ésta. Visitar a los huérfanos y a las judas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Y nos haces falta para ahora. Gloria al nombre del Señor que bendiga la mano a su recta. Que Dios la bendiga amán. Gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Salmo 34 dice, bendeciré a Dios más en todo tiempo. Su alabanza estará y consistiré en mi boca. O sea, que en el tiempo de la enfermedad yo voy a bendecir a Dios. En el tiempo de la luz y del dolor y la prueba yo voy a alabar su nombre. Aleluya, que entiendo que estoy pasando por algún peligro, lo voy a adorar, lo voy a glorificar, lo voy a asaltar, gloria de Dios. Su alabanza va a estar contigo, continuamente en tu boca. Aleluya, no va a caer en ese morro, pero no es el Señor. Salve, aleluya. Vente, sirea, Dios va en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Vente, sirea, Dios va en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Porque Dios va a hacer gloria a mi alma, lo irá a los mandos y te alegrará. Porque Dios va a hacer gloria a mi alma, lo irá a los mandos y te alegrará. Alaban todo tiempo, alaban todo tiempo, alaban todo tiempo, alaban todo tiempo, alaban todo tiempo. Vente, sirea, Dios va en todo tiempo. ¡Gracias! 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 hizo libres para eso, para eso para eso fue que Él te libertó del mundo, que las calles te sacó de los vicios, de los placeres de este mundo, para que nos ha dado la libertad Él nos hizo libres gracias a la gloria por siempre vamos a pasar a la vacuna por el cuerpo aleluya, vayamos por antes con nosotros gloria a Dios que el Señor le bendiga que le bendiga más poderoso es el Señor para una ciencia que amó a todos los enfermos y la familia pastoral poderoso Dios no me dejes toda la iglesia, poderoso Dios vive Jesús, aleluya cuando estemos orando adoremos por este niño llamado Jire, que nos quitaron cáncer, poderoso es el Señor aleluya amante Dios y Padre seleccionada en esta hora Jehová venimos delante de tu presencia Padre, para presentarte a ti los enfermos, Dios mío Padre, te pedimos Señor por este niño, Dios amado Padre, te pedimos Jehová de poder que seas tú poniendo tu mano poderosa sobre su cuerpo, Padre oh Dios mío Jehová de fortaleza fuerzas nuevas a su familia Señor amado para que puedan ayudar este niño Señor en este proceso Padre Padre, tú lo hiciste conmigo Señor amado y tú lo puedes hacer con este niño Señor Padre, te pedimos que Dios que seas tú glorificándote la salud de este niño Padre Padre, que los padres puedan ver tu mano moverse Señor amado y si ellos no te sirven para nada Jehová que puedan cortar su mirada a ti Dios del cielo porque tú eres el único Padre que los puedes ayudar Dios mío Señor Padre, también Dios del cielo te presentamos los dios durantes Dios mío Jehová te presentamos los puestos Señor amado Jehová te presentamos los esfuerzos del alma del corazón Padre mío Padre, yo te pido Señor que seas tú los tiernos cadenas Señor amado en esta vida Padre, que seas tú libertando a cada uno de ellos Jehová mártalo Dios mío Señor dame una experiencia contigo Señor amado como lo hiciste con Saulo de Tarso Dios mío sabe el encuentro Jehová de poder ellos son marcas de salvación Señor en esta hora Padre yo plomo a ti por ellos Señor amado yo te pido Jehová que seas tú teniendo misericordia Padre de estas vidas que andas sin fe y sin esperanza Padre Padre también te presento los esfuerzos de los hospitales y yo te entiendo Padre en la cárcel de Dios mío Jehová Padre yo te pido por el chico Señor amado yo te pido Señor amado que seas tú que ha tanto condena y a la cárcel Señor mío yo te pido Dios para que seas tú recién de esa caleta Dios mío que seas tú libertad de este niño Jehová oh Padre Dios mío Señor tiene el cansancio Dios mío cuando le llegue la cara de soltarlo todo Señor amado yo te pido Dios mío sea lo que seas tú con ellos día y noche Jehová cuando Padre su salud sea tocada Dios mío yo te pido Padre que pongas tus manos sanadoras sobre sus cuerpos Señor amado Padre yo clamo a ti por ellos Jehová yo te pido Padre que nada desarte Señor oh Dios mío no permita Padre que nadie los lastime que nadie los hierba en su corazón Señor oh Padre mío tú los pusiste aquí con un traspócito Padre tú los pusiste aquí Padre tú los escogiste Señor amado Jehová yo te pido Padre que los lleves de gloria y de poder en poder Padre amado Dios yo te pido Padre que le des paga la fecha madre para traer a tu pueblo Señor amado yo te pido Padre Señor y Dios quiero que nada ni nadie no te consente Padre de tu llamado Jehová también te presento a tus hijos Señor amado esos trabajos Padre amado Jehová tristis su embarazo mi Dios del cielo todo el control Padre tú de cada uno de sus pasos Señor amado que venimos Dios mío por ella que trate con ella Señor amado que ella pueda volver a tocar su mirada a ti mi Dios del cielo Padre que sea tú guardándole cuidándola Jehová acá de Dios mío cúbrelo por tu mano Dios del poder anima y mariene mi Dios del cielo los hijos del pastor Padre donde quiera que vayan Señor amado en esta hora Dios Dios lo ponemos todos en tus manos en el nombre de Jesús amén 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 Dios que adoramos todavía 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 ay Dios mío gloria al nombre del Señor alabado ser que viva vamos a cantar el coro para así adorar a Dios a través de las ofrendas del Señor aleluya yo quiero Padre querido 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 ser lleno de tu poder yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder como la verdadero yo quiero reverdecer como la verdadero yo quiero reverdecer yo quiero Padre reverdecer quiero ser lleno de tu poder yo quiero Padre reverdecer quiero ser lleno de tu poder poder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Ahora continuamos con los maestros de hobbies. Nuestro hermano Freddy García. ¡Gloria a Dios! Nuestra hermanita Cucharo Sin Tronco. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora continuamos con los maestros de nuestros niños. Zuleika Sin Tronco. ¡Gloria a Dios! Nuestra hermanita Freddy García. Nuestra hermana María Donato. Nuestra hermana Zuleika Belén. Nuestra hermana Zuleika Belén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!